Música Llene un vaso de precipitados de plástico con agua hasta 50 mililitros. Coloque el embudo en el vaso de precipitados y vierta el agua allí. Empuje el termómetro a través de la ranura de la tapa hasta que toque la parte inferior del vaso de precipitados. Mida la temperatura del agua, T1, comprobando que la misma esté a 20 grados centígrados, más menos 2 grados centígrados. Pese 50 gramos de MOLVER MGM01 en la probeta. Inserte el embudo de plástico en el orificio central. Vierta los 50 gramos de tamiz en el primer vaso que contiene el agua en un movimiento completo usando el embudo. Agite el termómetro 5 veces mezclando el agua y el tamiz usando la ranura semicircular. Espere unos segundos y memorice la temperatura más alta alcanzada por el termómetro antes de que se disipe. Tenga en cuenta el valor máximo de la función como T2. Se realiza la cuenta temperatura máxima T2 menos temperatura inicial del agua T1. El resultado es el delta T del tamiz molecular, el cual debe ser como mínimo de 30 grados centígrados. Música 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 ¡Gracias!